Ella murió Al calor de mis brazos Y yo desperté Queriendo soñar en la Algún tiempo atrás Empecé a no escribirle Que nunca sorté Las trampas del amor De aquel amor De música ligera Nada nos vibra Nada más que dar No le enviaré Cenizas de yo Ni pienso evitar Ni pienso evitar Rosos secreto Ya que el amor De música ligera Nada nos vibra Nada más queda De aquel amor De música ligera Nada más queda Nada más queda De aquel amor De música ligera Nada nos liga Nada más queda 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 Gracias por ver el video.